El instructor acusado de abusar a una de sus alumnas será cautelado este martes. Una segunda víctima ha entregado 19 dispositivos de memoria con videos de abusos a otras menores. Cuando yo no tenía dinero y le decía al profesor, mi hija este mes no va a ir a entrenar porque no tengo dinero para pagarlo. Él me decía, señora no se preocupe, yo le voy a dar una beca. Mándelo nomás a su hija. A sus 16 años y con ganas de prepararse en defensa personal, los padres de un adolescente la inscriben en una academia donde tenía como instructor a este hombre, que con el pasar de los días se convirtió en su consejero. En un campeonato que tenía con la víctima en el departamento de Tarija, procedió a abusarla sexualmente mientras retornaban a la ciudad. Fue lo mismo como me pasó a mí, a la niña de 13 años, igual la abusó en uno de los viajes a Potosí. O sea que ya era costumbre de él hacer eso. Él es profesor de Kid Boxing y nos preparaba a nosotras para pelear. La víctima que ahora tiene 19 años llegó a formar una relación con él, después de recibir amenazas que publicaría sus fotografías desnuda. Finalmente la tarde del sábado ella decide separarse, pero se llevó consigo varios flash memories que él conservaba. Tras observar su contenido se descubrieron varios videos que tenía entre ellos con una menor de 14 años, quien era su alumna. Cuando se querían alejar de él, con esas grabaciones que tenía las quería, las chantajeaba, las decía que si se iban, la iba a publicarla. La madre de esta menor molesta mostró las medallas y obsequios que el instructor le habría entregado a su hija, aduciendo que era una alumna aplicada. De ella habría abusado en un campeonato que asistieron en Potosí, la habría dopado para poder grabarla. La defensa de las víctimas solicitará a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia que se puedan analizar las imágenes de los videos que se tiene de este hombre, que durante varios años aprovechó de su conocimiento en artes marciales para poder seducir y amenazar a sus alumnas. Solamente hasta el momento se ha hecho el desdoblamiento de dos, pero faltan 17 más para pedir el desdoblamiento. Se presume que hay más material pornográfico, porque él, una vez que viola a las víctimas en estado de inconsciencia, él las graba, él se graba. El instructor de 32 años será procesado la mañana del martes. Las madres de sus víctimas pidieron que sea juzgado por violación agravada. ¡Gracias! ¡Gracias!